El segundo caso nos llega de parte de Nicola Villano Tambasco. Espero haber pronunciado bien este apellido. Y Nicola nos dice que, nos pregunta qué hacer, él como un vecino que está recién llegado, un vecino nuevo para poder obtener los controles de acceso a su edificio y el ascensor, ya que no hay junta del condominio. Y Nicola nos explica que ellos compraron un apartamento donde aún no existe habitabilidad. No sé cómo se hizo esa compra sin habitabilidad, pero me imagino que está todavía en construcción. Debe tener documento del condominio y tal vez está en proceso de construcción y terminación de la obra. Y él dice que el propietario anterior no le dio los controles de acceso al estacionamiento, no le dio las llaves magnéticas para el ascensor. Y la junta actual establece que tienen que esperar un tiempo, que puede ser más de un mes, para que puedan obtener esos controles. Tampoco le señalan cuál es la empresa que se encarga de hacer los controles y le dan algunas limitaciones para la adquisición de allá. Él quiere saber si eso es legal y qué medida puede tomar, ya que no existe comunicación con los miembros de la junta del condominio y solamente se les atienden vía mail. Bueno, usted como copropietario tiene todo el derecho de tener los controles de acceso a su vivienda, porque de nada vale que pueda tener una vivienda a la cual no pueda entrar y salir libremente. Y si esa junta del condominio está legalmente designada, están en la obligación de proveerle esos controles. Claro, si tiene que pagar algún costo adicional por los mismos es lógico, pero impedirle la entrada explicándole plazos de un mes no sería lo propio, lo adecuado. Sin embargo, hay que revisar cuáles son los argumentos de hecho y de derecho que ellos tienen para postergar la entrega de esos controles. Por tanto, si no tienen administrador, o no sé si tienen administrador, procure conectarse con el administrador o inclusive si aún no está totalmente vendido el inmueble con el constructor, con el promotor, quien se encargó de las ventas de los inmuebles para conseguir de alguna manera que esta gente, de que estas personas puedan apoyarlo con el acceso a las llaves. Yo le sugiero que por escrito, vía correo electrónico, que es una fuente de comunicación, usted le haga una solicitud pidiéndole el acceso a los controles de ingreso a su edificio y hacerle seguimiento cada dos o tres días para pedirle ese acceso. Y en caso, en caso, en la tercera comunicación no le dieran respuesta, pues yo le sugiero que le indique que en caso de no obtener respuesta satisfactoria, pues usted procederá a intentar dar una acción de amparo constitucional por imposibilidad de acceso. Primero, de tener acceso a su vivienda. Y segundo, porque no tiene disfrute del derecho de propiedad, no puede ingresar a su vivienda, no puede salir de ella, y eso están obligados a ello. No existe un procedimiento adicional, inicial, para poder acceder a eso, y por lo tanto, usted pudiera tener la acción del recurso de amparo constitucional. Es una acción ruda, por supuesto, y acudir a los tribunales requeriría también tener que pagar los servicios de un profesional de derecho y todas las costas y costos que implica eso, que en última instancia tendrían que pagárselo la comunidad de cooperativa. Entonces, puede hacerle una comunicación muy cordial, explicándole la situación que tiene, la ausencia de controles de acceso, y que en caso de que ellos no le dieran respuestas satisfactorias, pues usted se vería en la obligación de contratar los servicios profesionales de un abogado para evaluar, intentar una acción de amparo constitucional para el disfrute total de su propiedad a la cual tiene derecho porque la compró. De esta manera le damos la respuesta a Nicola Villano, tan vasco, que nos escribió al servicio público de atención gratuito de mi condominio.